El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha felicitado esta mañana a la Junta Directiva del Atlético Sanluqueño por la decisión de apoyar expresamente a la cultura de Sanlúcar, integrando en las camisetas de la primera plantilla, con las que viajará por toda Andalucía, los escudos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y de la plataforma en defensa de la Casa de Medina Sidonia, además del escudo de la ciudad. La presentación de las nuevas equipaciones del Club Verde y Blanco ha tenido lugar esta mañana en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, con la presencia del presidente del Club Manuel Fernández, de José Gómez Villegas, en representación de la Casa de Medina Sidonia, y del delegado de Deportes Jesús Villegas. Fernández explicó que además del patrocinador Manzanilla Solear, el sanluqueño considera que tiene una responsabilidad con la ciudad, aprovechando el tirón mediático que tiene el Club para defender a la Fundación y el proyecto de la conmemoración de la circunnavegación. Es una camiseta que, bueno, está basada en la que se jugó la fase de ascenso a segunda división B, con la diferencia de, bueno, no están los nombres como se hizo en esta camiseta, y se le ha incorporado dos cuestiones que para nosotros son muy importantes. En la manga derecha, pues se le ha incorporado la grama, el escudo, de la Fundación Casa Medina Sidonia, en la manga derecha, ¿vale? Porque, bueno, ya veníamos viéndolo a lo largo de toda la temporada pasada, pues queremos involucrarnos evidentemente como club, como club que creemos que tenemos un peso y que tenemos una responsabilidad también dentro de la ciudad de Sanlúcar, y, bueno, creo que la Fundación Casa Medina Sidonia hace un trabajo espectacular, es algo muy importante para la ciudad de Sanlúcar en su pasado, en su presente, y tiene que serlo en su futuro. José Gómez agradeció el gesto con la Fundación por lo que significa. Cumple 25 años, es una referencia en el mundo de la cultura en toda Andalucía por el patrimonio con que cuenta, y es de reconocer este gesto. El mundo de la cultura y el deporte ya no son antagónicos, dijo. En primer lugar, por lo que significa. La Fundación tiene 25 años, cumple ya este año los 25. Es una referencia en el mundo de la cultura, no solo en Sanlúcar, sino en Andalucía, por el contenido de ese patrimonio que tiene aquí, ese archivo único en el mundo, y, por tanto, es de reconocer este gesto. Hasta ahora se había visto el mundo de la cultura y el mundo del deporte un poco antagónicos, y, sin embargo, esto es un acercamiento muy importante, porque yo creo que nunca ha existido ese sentido antagónico, sino que la cultura es perfectamente compatible con el deporte. El alcalde agradeció al sanluqueño esta unión de la cultura y el deporte, sobre todo en un club con una gran cantera en la que los más pequeños van a ser los primeros en valorar la importancia de esta iniciativa. Además, recordó la importancia de apoyar a la Fundación y su gran tesoro, y la no menos importante conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. ¿Qué mejor manera que llevar estos proyectos y estos valores por todos lados? Dijo. Pero ha sido fundamental esa concienciación ciudadana, de muchos ciudadanos y ciudadanas, de colectivos, que han creado una plataforma y la que desde el sanluqueño también se está apoyando. Es fundamental porque este tesoro que tenemos en Sanlúcar lo tenemos que valorar, lo tenemos que hacer nuestro, lo tenemos que ver como que es importante que se mantenga en Sanlúcar, por lo que supone tener el principal archivo de toda Europa, donde está la historia de lo que fuimos, de lo que somos, y que nos va a valer muy bien para lo que seremos. Y cómo no, como decía Pepe también, pues que el sanluqueño, este club, lo haga aquí. Un acercamiento también con el mundo del deporte. Y con el mundo del deporte y de los más pequeños. El otro día tenía la oportunidad de estar en la presentación. Son muchos los pequeños que están en la cantera y que también le vamos concienciando de la importancia de la cultura y de la importancia de nuestra ciudad. Y a la vez también va en esa manga de la camiseta. Y cómo no, también en la espalda ha sido fundamental, y le estoy más agradecido al presidente, a la directiva, que se apoye la primera vuelta al mundo. Un proyecto de presente y de futuro para Sanlúcar. Una oportunidad. Qué mejor manera del sanluqueño, a través del deporte y sus valores, de llevarlo a todas las partes donde va y con todos los equipos donde juega y que se dé a conocer este proyecto.